Con la experiencia en la parte de la construcción de las políticas ambientales, pues descubro claramente un entrelazamiento que es parte de este título entre la política ambiental y la democracia. Dicho de otra manera, no tendríamos las políticas ambientales que tenemos si no hubiera habido además este proceso democratizador en nuestro país. Son dos cosas que han ido de la mano. No podemos seguir hablando del tema ambiental entre la gente que estamos trabajando y analizando el tema ambiental, porque esto no es un tema de biólogos, no de ecólogos, esto es un tema de la sociedad. El INE consideró importante invitar nada más y nada menos que a Julia Carabias, una de las personalidades, una bióloga, profesora universitaria, que ha dedicado su vida profesional, intelectual y también política a la defensa de los derechos del medio ambiente, de la diversidad de los ecosistemas en México, para justamente problematizar hasta dónde el medio ambiente debe ser incluido en la agenda de la democracia. Estamos viviendo una época de gran auge en la movilización ambiental global. 2019 en particular, el momento Greta, ¿no? Nunca había habido tanto interés, sobre todo de jóvenes, en la cuestión ambiental. No, 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 no.